¡Ay, me veo bien blanca! ¡Bienvenidos al Vlogmas número 13! ¡Ay, santo! Cada vez que digo el día me da estrés a mí, porque no he comprado ni un regalo. Quería que no siguiera corriendo a las horas porque ya son las 11 en punto. Vine a almorzar a mi casa y pues no había podido saludarlos el día de hoy, así que quería saludarlos, quería darles la bienvenida. Déjame subirles porque me veo muy blanca. Y es que atrás tengo, miren, así está el sol. Lamentablemente para ustedes, ¿verdad? Pero que gracias a Dios para mí. Aquí está Ramón, me hizo almuerzo hoy. Y aquí estamos. Yo con ganas de quedarme aquí durmiendo, pero no puedo. Bueno, me voy a comer lo que Ramón me hizo. Me hizo un pescado y tostones. Me cayó el limón, el jugo de limón en el ojo. Y eso es lo que me voy a almorzar. Así que buen provecho para el que esté comiendo. Y el que no, pues, váyase a comer, que ya es hora. Yo les he dicho a ustedes mi secreto de mi casa. Yo no tengo dos hijos, yo tengo tres. Porque este que está aquí, este que está aquí, es mi hijo mayor. Por favor, miren esto. Miren esto. O sea, así no se puede. Miren esto. Yo estoy educando a tres, no a dos. Déjenme enseñarles. O sea, él dice que son de los nenes. Esto es de los nenes, de Isi y de Diego. Pero entonces Isi y Diego no pueden, no pueden maltratarlos, ni tirarlos. No, tienen que tener cuidado al utilizar esto. Miren esto. Entonces, yo quiero quitar esto de aquí porque no me gusta. Yo sé que este es el área, este es el family, el área de juego, donde Isi y Diego, pues, especialmente Diego, tiene sus consolas y qué sé yo qué. Pero, yo quiero quitar esto de aquí. Ustedes tienen que ver, que venden en IKEA, o si ustedes tienen alguna sugerencia, un mueble de lo que pueda poner aquí, yo creo que con cristales, Ramón, en IKEA venden uno. Porque esto se llena de polvo. Esto es una chabierna, por no decir otra palabra. Miren, esto es una cosa seria. Yo tengo que amar a este hombre porque otra lo hubiese dejado hace tiempo. Miren eso. En serio. Miren eso. Aquí hay un montón. Por aquí hay otro montón más. Porque tus hijos y yo jugamos, compartimos, tenemos algo en común que podemos hacer los tres. No, los dos, porque Isi juega con eso 15 minutos y ya se aburrió. Pero jugaba. El año pasado cuando compramos todas esas cosas. No, eso lleva dos años con eso. Pero cuando fue, no te acuerdas, hay un montón que son de ellos. Ahí hay, 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 de estas cosas que yo no sé ni a mi voz, de estas cosas, hay, aquí hay, que llegan, que vinieron de Japón. Esto es amarte de verdad. Y yo, yo soy la santa. Que yo me venga en el cielo. Que yo me venga en el cielo. Pero, él no, mi marido no gasta dinero en ropa, ni zapatos, ni fanático de los carros, ni fanático de comprarse tenis, ni nada de eso. Ahora, pero sí le gustan los juegos electrónicos. Sí le gusta lo electrónico. ¿Viste? ¿Por qué se lo puedo hacer aquí? ¿Por qué se lo puedo hacer aquí? Bueno, me voy a beber esto que ya me tengo que ir. Bueno, chicos. Ya almorcé. Y yo no debía haber almorzado. En realidad, me comí bien poco. Porque yo comí las maestras de mi colegio. Esta mañana pidieron tripletas. Y como una maestra no quería, no se come una completa ya sola. Y yo tampoco yo, ahí le voy. Pues me pidió que pidiéramos una entre las dos. Y yo como que... Yo dejé pescado adobado para el mediodía. Pero ni modo. O sea que yo comí de más. Yo no debo comer más en todo el día, de verdad. Porque ya estoy súper llena. Ay, qué lindo ese árbol. Mis vecinos colocó un arbolito bien cute. Deja ver si se los puedo mostrar ahorita. Que no salga a la casa. Que salga más que el arbolito. Ya se está viendo mi urbanización un poquito más colorida y más brillante por la noche. Ya la gente está decorando. Estamos bien cansadas todas las maestras. Lo que se oye en los pasillos, rumores entre nosotras mismas es lo cansadas que estamos. Ya esto es como una batería. Las maestras tenemos cierta pila, cierta carga. Y cuando llega ya los finales de cada semestre, vamos como que mira con lo último que nos queda. Hola, ya estoy ready para irme para el hospital a ver a mi tía. Yo imagino que ya mismo vienen mi hermana y mi mamá. Nada, estamos... Yo estoy escribiendo algunos mensajes que ustedes me han escrito en mi computadora. Los nenes están arriba estudiando. Y yo tomándome mirenta. Un café. Para no perder la costumbre. No, me estoy tomando un café porque estoy cansada y tengo un poco de sueño. Y yo sé que, pues, voy a necesitarlo. Y nada, los nenes están con Ramón. Bueno, se van a quedar con Ramón. Él los va a llevar a ellos y a mi sobrina a las prácticas de tenis luego de estudiar. Porque ahí sí tiene mucho que estudiar. Aquí vamos. Otra vez con mi trulla. A mí no me va a salir contigo. Con mi trullita. ¿A tú estás grabando? Sí te estoy grabando, mamita querida. Ahora empecé a grabarte. Ahora mismito. Saluda a mis suscriptores. Vamos saliendo de mi casa. Vamos a ir al hospital ahora. Este camino está... lleno de rotos. Los suscriptores van a decir que la tarde no se pasa andando. Me pasa andando, no, porque me paso trabajando. Ando cuando puedo. Vamos a andar a ver enfermo. Ando cuando se puede, cuando no. Cuando no estoy andando, estoy en la cocina de mi casa. Yo estaba en un chinchorreo hoy. Un chinchorreo. ¿En dónde? Un chinchorreando en la escuela. Pero no había clase. Sí, hubo examen final hasta... Está hablando de la escuela de los nenes. Y después, después de las 12, pues cada maestro montó una escalpa. Los papás la ayudaron, pues ya estaban dando examenes antes. Ah, hicieron... Ah, hicieron... Hicieron como si fuera... Sí, como si fuera... Como estación. Como si fueran los kioscos de Luquillo, pero con los pueblos. Y, pues, quedó bien bueno. Ah, eso lo hicieron. Eso lo están haciendo mucho. Lo que sabéis lo hicieron en el colegio de trabajo. Los nenes tenían chinchorreando por Puerto Rico, en la camisa. Y había una... Una estación para ti de esa foto. Yo no fui a allá. Un photobooth. De una guagua. Esa de escolar. Ah, yo les dije a ellos que les tenía que hacer el video de... Ay, Carlos. De chinchorro que fuimos. Chinchorreo. Que fue en verano. Ya aquí es tarde. El... El... ¿Qué pueblo de tu país? El Luquillo. Entonces hicimos... ¿Y Camila? Naranjito. Por el de naranjito había pasteles de arroz, coquitos, dulce tipo. Pero los pasteles de arroz son de corosal. Habían en el de corosal, en el de comerío, pajitos de la jo. O ni nada, pasteles de joven manuelados. Bueno, sí, pero ella es la única, así como tal, que es famoso el naranjito por los pasteles. Bueno, que era... Los pastelitos son de naranjito también. Pero así como tal, que tú mencionas pasteles de arroz, cuando tú mencionas pasteles de arroz, tú lo que mencionas es corosal siempre. No, naranjito y corosal. Yo siempre lo he escuchado. Yo siempre he comido pastelitos de arroz, porque son chiquititos. Ay, son buenos. Ay, qué ríos. Yo me acuerdo que son... Por lo menos en mi niñez, en mi niñez los comíamos cuando... Para desayuno. En tu niñez y en tu adultez y en tu vieje también vas a comer. Yo no los como ya casi, porque acá yo no consigo eso acá. Ay, María, ni qué mierda. Cuando tú compras, ¿qué llevas acá su mamá? Y que tuviera tan lejos por eso. Yo comía de manuela, pero ahora... Pero lo que yo subo a cruzada a comprar eso. Ay, está rico. Por la mañana. Yo levanto hablando el domingo. Levántate que quiero pastel de ajo. Levántate que quiero pastel de ajo. Y eran las 10 llaves, ahora ya no hay pastel. Sí, porque lo hacen por la mañana. Ahí sí le encantan. A Diego, pues obviamente descartado. Eso no le gusta. Ay, son buenos. Porque si no le gusta el arroz, me no le va a gustar el arroz así pegado. Porque es como pegadito así. Ay, no. Pegadito. Vamos gollado. Ay, son buenos. Pero yo me lo comía. Dios mío, es bien troquera. En mi niñez yo me lo comía por la mañana. Es bien troquera no, porque eso se come por la mañana. Bueno, yo digo troquera. Me refiero, por decir, pero todas las personas que se levantan, madrugan para ir a tu trabajo. Y si se madrugan bien temprano, bien temprano, ya a las 9 de la mañana están almorzando. Por eso que yo digo bien troquera. Porque los troqueros, pues no, no, este, ellos madrugan mucho, 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 mucho para salir a trabajar. Y pues almorzan bien temprano. La estación de Adiel, pues como era Luquillo, que tú sabes que eso es marisco. No le vamos a comprar camarones. Y yo, pues son caros. Hicieron una ensalada de... De quinta. De eso. ¿Y no ocupaste la partilla? Oh, las iba a ofrecer. Pero yo dije, diablo, pero es que son muy caras. No son tan caras. Pero vienen 50 y eso no da para nada. Pero son chiquititas. No, o sea, las dimos con galletas. ¿Sabes? Con rechazera. Con tostones, una bolsa de tostones de so... ¿Ves? Que iba a freír tostones allí. No freírlos, le daban una freidora de aire. Le gastabas la luz al colegio. Porque esas máquinas... Yo no he preguntado a Ramón, pero eso debe subir la luz. Porque eso ahí alando, 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 para calentar. En otras había un lechón. Había un lechón. Había arroz. Había... Este... Pero era comprando, la gente comprando. No, nena. ¿Dau? No. Dau, regalado. Cala. Dau, regalado. Regalado. De gratis. Ah, pues que es artera. Me hubieses dicho, la subirá a cachetear. Se ha hecho todo bien. ¿Ya vieron cómo está oscureciendo ya? De repente salir de casa ya estaba más soleadito. Ya, acá está oscuro. Aquí todavía está... A mí no me gusta la navidad, eso. ¿Qué oscurece? Pero yo, sinceramente, a mí siempre me preguntan, ¿cuál es mi estación favorita del año? Es el verano. Me encanta el verano porque... A mí también, el verano. Amo el verano. Mis hijos están libres en casa. Es lo primero. Y no es porque no los quieran que mandan a la escuela. Eso es que mandan tanto trabajo que yo prefiero tenerlos en casa. Y porque... Duran los días más. Ahora oscurece muy temprano y amanece muy tarde. Y después se tiene que seguir levantando tan temprano y está todavía oscuro. Eso no me gusta. De la navidad. Además, tampoco me gusta estar gastando tanto chavo. De la gastadera. Ay, Dios mío. Tanto dinero en... En los regalos, en los regalos, caro, todo. Sí, porque yo digo chavo. Chavo en Puerto Rico eso es dinero. Tengo que estar vivo que a mí me vean gente de España, de Panamá, de Colombia. ¿De dónde más? De Estados Unidos. De México me ven, sí. Ah, pues dijimos guagua. Yo creo que eso se oye. Guagua. El autobús. Ellos ya saben es la... El autobús. La... La... Pena, me va a dar la cara. El bus escolar. Ya yo le he explicado de lo que es guagua. Son las 5 y 55. Vamos a llegar muy temprano allá. Es mejor así, mami, porque cogemos un buen estacionamiento. Mami, ni tan temprano porque vamos a coger tapón. Sí, cogemos el tapón de plaza. De plaza Las Américas. Es un centro comercial. Un centro comercial. El más grande del Caribe, ¿verdad? Bueno, hace unos años era el más grande del Caribe. Yo no sé si seguirá siendo el más grande del Caribe. Bueno, para mí que sí, porque mira cómo se cansa caminando ese vuelo. Sí, a mí lo que me fueron... Fue buena de ir ahí es... Que... Digo, dejan... Dejan... Por ejemplo, deje estos zapatos aquí vistos. O esta ropa. O dejan mirar esta otra tienda. A ver si consigo algo que me guste más. Pues voy a la otra tienda. Y no conseguí nada. Y tengo que volver entonces a... Ay, es tan lejos que me... Pero hay como 3 bakers en la... Ya, allí. Yo creo. Yo conozco uno. No, había uno. Pusieron otro y antes vi otro más. En otro lado. Ajá. A pesar de tiempo no vi. Sí, pero de la ropa... De la ropa no. De la ropa de Agassi está abajo en la esquina allá a los Doors Navy. Y Forever Tour Ivan está allá arriba. Sara está en el medio. Que son las tiendas que yo compro allí. Hay que caminar un montón. Y hay que caminar. Pero como ya yo sé a dónde las tiendas que yo voy, pues... Pues, pero como quiera. Si vas a Sara, está en el medio. Y si vas a Forever, está allá arriba. Y si vas a Agassi, está en el otro lado. Que hay que caminar un montón. Y el outlet, me gusta el de Barceloneta más que el de allá. Que los otros outlets, porque ahora hay muchos outlets. A mí me gusta, pero lo que pasa es que también es que cuando hace tanta calor le deja el aire libre. Pero como yo voy a la tienda, ya yo sé mis tiendas. Ahí es que voy. Y ya tengo un calentón en estos pies. Me asusté. Me asusté. Me asusté. Cuando eres Diego y mami. ¿Qué digas? Diego me divierte ahí. ¿Diego también lo dice? No, Diego, cuando se queda pegado. Te cogí y atrae todo. Me corrigió el inglés, mi inglés. Él dijo ayer, por mí se les hizo más difícil. Por el tino, Diego. Tú me interesa. Es que no me deja terminar, nena, de hablar. Él vino a alegrar. Nos vamos a poner más difícil. No me deja terminar de hablar. Este que está ahí, déjame ver si cuando pasemos se lo enseño. Es el centro comercial que les estaba hablando. Qué grande. Se va a ver parte. Déjame ver, porque voy a tener que sacar el teléfono de aquí. Ay, toma. A ver, a ver si se ve. Ahí es tu oficina, es de doctores. Sí, una torre. La torre. La torre. Casi no se ve. ¿Qué? Es de médicos y oficinas. Está oscuro. El centro comercial de todo ese. Bueno. Ah, sí, mira la torre. Ahí se ve. Y miren el tapón que les estaba violando. Mi mamá me dice que salimos temprano. Son casi las seis y media y todo el tapón. Esas palmas siempre tienen las luces, ¿verdad? No, nena. No, nena. En navidad. No, yo creo que las tienen siempre. Ay, no, estoy segura. No, no. Y eso es una parte porque no se ve completa. Al otro lado sí. Estoy llegando a casita del hospital. Mi tía estaba... Bueno, esperamos que salga de esta. Es lo que esperamos todos. Nada, quería terminar el día de hoy. No, yo no grabé mucho hoy. Yo no grabé tantísimo hoy. Lo siento, de verdad. Pero es que no estoy haciendo casi nada. Trabajar. Mira, estamos combinaditos. Estamos más o menos. Ay, yo estoy para acá. No te ayudé a despedir el blog. ¿No tienes una historia? Ay, yo le dije que le iba a contar del parto de Diego. Con eso termino. Con eso termino. Y con eso termino el día de hoy. Ay, yo creo que voy a salir mal en esto. Déjame, no te vienes mucho porque estoy aguantándolo con la mano. Le voy a hacer el cuento para ir a dormir. Porque tengo sueño. Pero estás moviéndose mucho. Mira, mira. No, pero no me muevas. Espérate, espérate. Déjame. Estoy. El día del parto de Diego, yo le digo a Ramón, antes de... Yo estaba hospitalizada. Cuando el parto de Diego yo estaba hospitalizada porque, como les dije ayer, mis partos fueron prematuros. No te muevas. Ambos fueron prematuros. Y para aguantarme a Diego, pues estaba hospitalizada. Me lo estaban, pues, tratando de aguantar el bebé lo más posible para que se desarrollaran los pulmones. El... Ramón para eso estuvo conmigo en el hospital porque me dieron, me dieron, gracias a Dios, pues no me lo tuvimos que pedir. Y me dieron un cuarto privado. Tuve esa suerte. La cuestión es que yo le digo a Ramón, la noche... Una noche llega el doctor, mi ginecólogo, a hacerme un chequeo. Y me dice, mañana todo es de alta. Y yo, perfecto. Pues nada, se fue. Eso fue de noche, tarde en la noche. Como a las cinco de la mañana, yo me despierto, me levanto para ir al baño. Y le digo a Ramón, llama a la enfermera porque rompí fuente. Y Ramón me dice, no. Y yo, sí. Y le enseñé la evidencia. Y me dice, espérate, espérate, porque se parió. La cuestión es que... Yo no me marié. El piso se estaba moviendo. La cuestión es que... La cuestión es que... Es que me están llegando los mensajes de ustedes. Me llegan. La cuestión es que... Este... Cuando estaba ya en... No te muevas, no te reloj. No, no, no te aguanto el teléfono. Tú te mueves más que... Parecemos que estamos en un barco. Espérate. 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 Espérate, te nombre. Vamos a dedicarse al revés. La cuestión es que cuando ya estaba ya en sala de parto, Ya estaba ya... Ya estaba en las contracciones ya... Supuestamente no tenía contracciones todavía, muchas contracciones. El doctor me hace un chequeo, va a llegar a la sala de parto Y me chequea y me dice, sí, tiene tantos centímetros. Ni me acuerdo, como un poquito todavía. Vamos, esto, yo voy a esperar aquí. Estoy con las enfermeras ahora esperando. Y se va. Y él saliendo por la puerta y yo le digo a Ramón, llama al doctor que estoy pariendo. No, él acaba de... Yo le había dicho a Ramón que no me hiciera eso porque para ahí sí me lo había hecho. Y yo, cuando yo te diga que estoy pariendo, créeme, estoy pariendo. Yo no sentía nada. Y yo le digo a Ramón, llámate al doctor porque estoy pariendo. No, él acaba de salir y dijo que tú no estabas pariendo todavía. Y yo, estoy pariendo. No, a mí se me salió la palabrota puertorriqueña que todo el mundo conoce. ¿Qué te estoy diciendo que estoy pariendo? Yo me puse a parir. Me puse a parir sin el doctor. Después se fue a un corre y corre porque el doctor entonces entró. Yo me puse a parir sola. Tuvo que entrar, entraron todas las enfermeras. Yo creo que estaban en turno. Entró una ginecóloga que había para otro paciente también ayudarlo y asistirlo. Pero nada, todo se dio bien. Pero esa fue la historia de Diego. Y hasta ese día yo le hago caso cuando me dice estoy pariendo. Me estoy pariendo y ya no te paro, mamá. Ah, por eso. Así que háganle en casa a sus esposas cuando le dicen que están pariendo. Es que están pariendo, de verdad. Esa era la historia del día de hoy. Nada, aquí despedido este video del día de hoy. Gracias por vernos. Gracias por suscribirte. Siguen habiendo suscripciones nuevas. Muchas, muchas, muchas gracias. Recuerda darle like y comenta abajo. Comenta abajo para conocerlos. Bye. Gracias. Gracias.